Saludos mundiales 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 Saludos 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 mundiales 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 Saludos timeframe Saludos mundiales Saludos mundiales Un poco de cariño contigo primero Con mentiras no, con mentiras no No por favor, porque me recuerda Aquel rico amor que me da cariño Poquito sincero, poquito prefiero Con mentiras no Y si Me preguntaron a mi si soy feliz con ella Responde que peleamos Más o menos de amor por ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos a llevarlo entre goles y besos A veces discutimos Y hablamos de más Si el mamá muere el hoyo, salgo de la casa Más que me de más Entre golpes y besos de hoy Nos vemos en el deseo de pasiones de luna Nos piso la que se ama Y esta luna acaba De hacia el locura Y las ritmos diventos Tengo a querer nuestro amor eternizó Nos siempre falta de vida Así que ya lo que me sintió 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 Chunga, que baila la chunga Sí, 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 que baila la chunga Chunga, que baila la chunga Sí, 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 que baila la chunga Sí, 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 que baila la chunga Sí, 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 sí Chunga, que baila la chunga Sí, 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 sí Chumga, llena chumga Chumga, llena chumga Si, 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 coman a la chunga Si, 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 si Amor, no te vayas amor Por favor te lo pido Que te quedes amor No seas mala conmigo Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses ya no sale aquí Y estaré en mi tumba, pero no por ti Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses ya no sale aquí Y estaré en mi tumba, pero no por ti Ay, 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 chiquitita No te vayas porque me muero Y cuando te vayas yo voy a morir Y cuando te vayas yo voy a morir Y cuando te vayas yo voy a morir Y estaré en mi tumba, pero no por ella Ahora que no te vayas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses ya no sale aquí Y estaré en mi tumba, pero no por ti Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses ya no sale aquí Y estaré en mi tumba, pero no por ti Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses ya no sale aquí Y estaré en mi tumba, pero no por ti Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses ya no sale aquí Y estaré en mi tumba, pero no por ti Por si te alejas yo voy a morir Por si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses ya no sale aquí Y estaré en mi tumba, pero no por ti ¡Huyelo! Salocita, salocita Salocita, salocita Salocita, salocita ¡Ey! ¡Eso! ¡Ahí saludos también! ¡Ahí para mi amigo Sebas! ¡Eso! ¡Ahí saludos cordiales! ¡Ahí para la familia Zulia! ¡Ahí por acá! ¡Eso! ¡Ahí saludos cordiales! ¡Ahí estoy solicitando lo más reciente! ¡Dice! ¡Para Juan Cañuel! ¡Vamos a conversar ahí en breve! ¡Uy! ¡El amigo Ricardo! ¡Díselo! ¡Uy! ¡Es! Es. ¡Eso! ¡Dice! ¡Eso! No te puedo ser Es que te entregue el corazón También puede ser Es que te entregue el corazón Y yo te muero el corazón Y yo te muero el corazón Y yo te muero el corazón Es una toalla para el final de la nación Y yo te muero el corazón Quiero contar a algunas chicas de tabulla Que prefieren tomar un café entre las tuyas Cariño, pues no la en su corazón te arruya Y yo te muero el corazón No te puedo ser Es que se toma su café No te puedo ser Es que te entregue el corazón Ya me puedo ser Es que quieres ver Ay, ay, ay Ay, ay, ay Corazón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Corazón Ay, ay, ay Y yo te muero el corazón Ay, ay, ay Y acompáñame que yo ni la nación Oh, 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 oh Música Es insidente Es insidente Es insidente Es insidente No, 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 al cocono, al cocono No, 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 al cocono, al cocono No te presunta al cocono, no te presunta al cocono No, nena, no, al cocono, al cocono Eso, 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 pero qué bonito, qué bonito, qué bonito Empezamos con la cuenta agresiva y dice así Tres, dos, uno, cero Abajo, abajo, abajo y abajo Para arriba, arriba, arriba y arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para en frente, enfrente, enfrente Seุ no, 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 acomp uno no, 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 acomp uno acomp uno no te traduzias acomp course no te traduzias acomp renewed No, nena, no, al tu cono, al tu cono No, 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 al tu cono, al tu cono No, 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 al tu cono, al tu cono No te me suces al tu cono, no te me suces al tu cono No, nena, no, al tu cono, al tu cono Para el chiquitín Ayer ya me despesté, deseaba escuchar tu voz Y todas las diez se amaran a tu maquina y te me contestó Y todas las diez se amaran a tu maquina y te me contestó En este momento en esto en mi casa, en mi la plaza, en mi pasaje Deja el regalo y digo con que espero el tono y que se abraza Tu maquinita en el tromado, tu maquinita va a aloquecer Tu maquinita está separado, tu maquinita voy a romper Tu maquinita en el tromado, tu maquinita va a aloquecer Tu maquinita en el tromado, tu maquinita voy a romper Deja mi larga distancia, fue largo solo yo Deja mi larga distancia, fue largo solo yo De nuevo pasa mal, atravesó un aparato y me contestó De nuevo pasa mal, atravesó un aparato y me contestó En este momento en mi casa, en mi la plaza, en mi la plaza, en mi pasaje De nuevo pasa mal, atravesó un aparato y me contestó Tu maquinita en el tromado, tu maquinita va a aloquecer Tu maquinita está separado, tu maquinita voy a romper Tu maquinita en el tromado, tu maquinita va a aloquecer Tu maquinita en el tromado, tu maquinita la voy a romper Le rompe la boca, llora, 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 llora Eso, ahí un saludo también ahí para A los grandes amigos de Chichicastenango Ahí un saludo muy especial ahí para los amigos de Zacualpa A los amigos de San Antonio Sinaché Eso, a los amigos de La Estanzuela por supuesto ¡Continuamos! Ahí un pregación gozando, algo que es sabroso Mis dos, coca, 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 cumbia ¡Continuamos! 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 Más de los tambores, vamos bailando Ya se te perdiste, vamos haciendo Por cuantos no das, por cuantos no das No va a tener de ahí, no se puede No va a tener de ahí, no se puede No va a tener de ahí, no se puede No va a tener de ahí, no se puede Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Y ella me pregunta ¿Hasta cuándo nos iremos a alcanzar? Y yo le contesto que soy pobre Que me tienes que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes te puedo querer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes Y voy a que hacer Eh, 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 eh Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre, no vuelves a sonreír Que va, que va, que va, que va, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Y yo, casi pobre, es por eso que no me puedes querer No tengo dinero, ni nada que dar, de voluntad que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, te molestes No tengo dinero, ni nada que dar, de voluntad que tengo es amor para amar Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, te molestes Si, eh, 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 eh Eh, 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 eh Eso sí, un coração conmigo con él y tomar con la música Ahí para que sigan gozando, bailando, disfrutando Y hay que ponerse tu monitaria para todos ustedes Así que aprovechen el momento, ahí, en las p��ificiales en la bandera A disfrutar con los saltos, por supuesto, en la orquesta de San Martín Y queiga, de la develop�� al soncés Estás llorando mi amor Se ve llorando una lágrima No quiero verte sufrir Porque esto me cambia esta última Y ya no quiero vivir Con esta pena que hay nada más De todas formas me voy Ya no podrás convencerme En mi corazón Te voy a decir para siempre Aunque me causes dolor Ya no voy a detener Los dos fuimos culpables Como me duele decir Que todo ha sido una lástima De todas formas me voy Ya no podrás convencerme Ya no podrás convencerme Herido del corazón Me voy de aquí para siempre Aunque me causes dolor Ya no voy a detenerme Los dos fuimos culpables De que esto terminara De que esto terminara De la bomba más grande Lo solamente La bomba más grande Los dos fuimos culpables ¿Quieres que mal? Para el mismo menudo, esta es la bonita, y ahora, ¿Quieres que mal? Para que no nos hacía mezclilla, esta es la bonita. Los dos fuimos culpables, de que esto terminara, del amor mamá cruel. Los dos te han presumido, completamente activo, por no querer perder. Los dos llorando de amor, pagamos locuras lágrimas, los dos perdimos mi amor, como me duele decir, que todo si no nos hace mal. ¡Oye! 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 Nos dos fuimos culpables de que esto terminara de la forma más cruel Los dos han presumido completamente ativo por no querer perder Los dos jugando de amor bajamos con puras lágrimas Los dos vivimos mi amor como me merece que todo ha sido una lástima Es mi vida como un puerto me pasó Una princesa con sus ojos Me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Es mi vida y no hay nada de ficción De un castillo de amargura me dejó El calabozo prisionero de tu amor Contra el perdón de tus mentiras yo luché El calabozo prisionero de tu amor 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 Amor, por siempre, a lo que vos dibujas en esos corazones Como te ama adentro, al lado de los nombres Esta canción se le dedica a los amantes Que luchan por morirse solo, a eso le dediques todo Dime cuando encuentras tu amor, dime cuando van a amarse tanto Dime tú donde yo me consigo, y tú me olvidas tanto Dime cuando encuentras tu amor, dime cuando van a amarse tanto Dime tú donde yo me consigo, y tú me olvidas tanto Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que luchan por morirse solo, a eso le dediques todo ¡Uy! ¡Ey! ¡El amigo Romeo! ¡Saludcito, brother! ¡Este canción se le dedica a los que creen el amor, por siempre! A lo que vos dibujas en esos corazones, un día más adentro, al lado de los nombres Esta canción se le dedica a los amantes Que luchan por morirse solo, a eso le dediques todo Dime cuando encuentras tu amor, dime cuando van a amarse tanto Dime tú donde yo me consigo, y yo me olvidas tanto Dime cuando encuentras tu amor, dime cuando van a amarse tanto Dime tú donde yo me consigo, y tú me olvidas tanto Dime cuando encuentras tu amor, dime cuando van a amarse tanto Que se ven bien, que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven amándote tanto ¡Uy! ¡Eso! ¡Vamos a seguir ofreciendo! ¡Agradeciendo muy especial! ¡A la Junta Directiva! 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 Antes de que te vayas, déjame pedirte, porque tú ya te imaginarás Antes de que te vayas, yo quiero pedirte, hagamos el amor una vez más Bésame, acaríciame, como aquí a primera vez Bésame, acaríciame, hagamos el amor por última vez Bésame, acaríciame, como aquí a primera vez Bésame, acaríciame, hagamos el amor por última vez Bésame, acaríciame, hagamos el amor por último Bésame, acaríciame, hagamos el amor por último Antes de que te vayas, déjame pedirte, porque tú ya te imaginarás Antes de que te vayas, déjame pedirte, hagamos el amor una vez más Bésame, acaríciame, 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 pagamos el amor por último